Gracias por seguir con nosotros, muchísimas gracias nuevamente. Ahora vamos a conectar con Benigno Toribio, pues le habíamos dicho antes de irnos a la pausa que estábamos estableciendo ese contacto con él, que es abogado y comunicador, que se encuentra ahora mismo en Dajabón, que él vive en Dajabón, hace vida en Dajabón y que quisimos en la mañana de hoy conectar con él para que nos dé una idea de lo que está ocurriendo. Buenos días, Benigno, muchas gracias. Yo sé que es un poco complicado, pero gracias por aceptar esta conversación. Buenos días, Edith, buenos días a la otra compañera y buenos días a todas las personas que siguen en este espacio. En este momento estamos ubicados exactamente en el lugar de la zona fronterista, donde se puede ver una gran cantidad de cristianos que en estos momentos están esperando un permiso para cruzar a su país. Si ustedes pueden darse cuenta, tienen varias maletas, colchones y una serie de cosas. Exactamente la frontera en este momento está tranquila. Toda la puerta está cerrada, una gran cantidad de militares en toda el área y todo el tema del no cruce de la gente es la gran preocupación, porque aquí hay gente que han amanecido desde ayer a las 7 de la noche hasta hoy y desde la hora que todavía no han podido cruzar la frontera. Pero le dijeron que existe posibilidad de cruzar porque el presidente determinó que era un cierre total, es decir, que no iba a haber entrada ni salida por la frontera. ¿La gente está ahí? ¿Le dijeron que había esa posibilidad? Bueno, yo estuve mirando aquí que hay uno de los cuerpos especializados en seguridad fronteriza terrestre, SESFRON, que le estaba preguntando cuáles de ellos iban a firmar, iban a entrar con documentos. Parece ser que van a establecer algunos horarios para dejar que las personas puedan entrar por la puerta peatonal. Parece ser, pero eso es algo que todavía no lo tenemos confirmado. Yo me voy acercando ahora a lo que es la puerta para poder llegar más o menos a una distancia donde ustedes puedan ver cómo está esa parte por ahí. En la tardecita de ayer estuvo llegando aquí a la frontera más o menos alrededor de uno, doce, quince vehículos blindados de lo que había dicho el presidente de la República para fortalecer, además de una gran cantidad de militares que también llegaron, para fortalecer lo que es la seguridad fronteriza. Yo voy ahora camino a la puerta, por lo menos caminando a la garanda, donde ustedes podrán ver que para allá no se cruza, no hay nada que pueda verse directamente. Ya. Bueno, decías que ayer llegaban los militares. Hoy en la mañana vimos una gran cantidad de vehículos militares transitando en las calles de Dajabón. Suponemos que es de Dajabón, porque de allá llegó la información y también vimos helicóptero. ¿Esto es distinto a lo que ocurrió ayer en la tarde? ¿Es más de lo que pasó ayer en la tarde? ¿Cuál es tu panorama? Sí, es correcto. En tempranas horas de la mañana del día de hoy estuvieron sobrevolando aquí en la zona fronteriza de helicóptero. Incluso pudimos observar que había posibilidad, esto no lo confirmo, porque yo estaba precisamente en el programa en ese momento, de que parecía volar a los supertucanos aquí en la zona fronteriza. Y es cierto que hoy todos esos vehículos que llegaron ayer, parte de ellos, pues han estado circulando en toda la zona fronteriza. Si ustedes se dan cuenta, no sé si pueden observar aquí lo que es la división, la puerta fronteriza, si ustedes la pueden observar. Bueno, tal vez si pudieras girar la cámara, en vez de que el foco sea la cámara frontal, sino la de la parte de atrás, tal vez pudiésemos tener incluso una panorámica mucho mejor. Intentamos ver si así te puede funcionar para tener una idea de cómo están los militares ahora mismo y la puerta en la frontera. Ok, vamos a intentarlo. Vamos a ver si funciona exacto, mientras te estás moviendo allá. Y en el término de comercio, ¿cómo lo estás viendo tú en la actualidad? Mira, el comercio está cero. Está cero el comercio, porque no sé si ahí ustedes ven las instalaciones del mercado. Ajá, tenemos otra pantalla. Quiero mirar la cámara, no puedo tener la opción ahora para mirarla. Ok. Pero el comercio está cero. Todo está cerrado. En algunos puntos, se denunciaba en la tarde de ayer, de que por algunos lugares estaban pasando algunas mercancías, pero eso no es confirmado. Ok, o sea que puede esperar que incluso se puede estar dando algún tráfico irregular de mercancía, pese a que la frontera está cerrada. Así es. Pero eso no son cosas confirmadas, porque tú sabes que primero si pasan algún tipo de mercancía, se lo pasan por lugares donde uno no tiene acceso, además de que es peligroso ahora mismo por cualquier situación que se pueda presentar en un momento determinado. Y en la noche ayer, ¿cómo estaba la noche al cierre formal en el día de hoy? ¿Cómo estaba en la comunidad de Dajabón? Aquí en la noche de ayer todo estaba bajo control, todo estaba tranquilo. La gente no estaba circulando mucho en la calle, pero todo estaba tranquilo. Hubieron muchas personas, como te decía, maitianos, que amanecieron aquí en la zona, que otros se pudieron ir a un hotel, los que no tenían recursos, pues amanecieron aquí esperando a que amaneciera el día de hoy para ver si se les daba oportunidad de cruzar la frontera. En estos días, porque la frontera estaba cerrada como desde el día 8, en el caso de Dajabón, había un cordón humanitario que se abría de algunas horas del día. ¿Es lo que ahora están tratando de ver si es posible? Es correcto. Eso es lo que se está tratando de ver si va a ser posible o no. Nosotros, en los medios que trabajamos, hemos hecho esa sugerencia de que por lo menos se pudieran establecer durante el día algunos horarios para que estas personas que quieren cruzar voluntariamente a su país, pues que no se le pongan ningún tipo de objeción. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para conectar con nosotros desde allá, desde Dajabón. Edith y yo, Ogla, Enesia, estamos muy agradecidos de que hayas tenido la gentileza de aceptar conversar y hacernos este reporte directo desde la frontera. Bueno, pues estamos a tu orden. En cualquier momento que ustedes crean que sea necesario que yo tenga que conectarme con ustedes, pues estamos a la orden. Para eso estamos. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Señores, el panorama, como ya les reitero, estábamos conversando con Benigno Toribio, quien además de ser abogado y comunicador, tuvo una larga data trabajando en organizaciones, también allá en Dajabón, que conoce la realidad de la zona, que sabe el impacto que tiene esta medida asumida por el gobierno dominicano respecto al comercio. Dajabón, al igual que la provincia Independencia, donde está el puerto de Jimaní, el puesto fronterizo de Jimaní y de Malpaso en Jimaní, así como Pedernales, son de las tres provincias más pobres de la República Dominicana. Elías Piña, que también es otro punto fronterizo, es de las provincias más pobres. Para la República Dominicana, los que están dentro de los índices de pobreza, de pobreza y pobreza extrema, donde hay muy poca inversión del gobierno, donde hay muy poca actividad económica. De hecho, la gente en la frontera sale de las comunidades fronterizas hacia Santo Domingo. Mi caso muy específico. Para ejercer comunicación, pues yo salgo de la provincia Independencia para estar aquí, porque el acceso a los medios, el acceso a un empleo, a una oportunidad de trabajo es bastante difícil. Entonces, ahora con esta medida que el gobierno ha asumido, sin lugar a dudas, los más afectados son los que residen en estas cuatro provincias de la República Dominicana, que reitero, que están dentro del margen de pobreza y pobreza extrema en la República Dominicana. Si ven los planes sociales del gobierno, la mayoría, un alto porcentaje de ellos, pertenecen a esa zona fronteriza, precisamente porque no hay otra fuente de empleo más que la del Estado y algunas empresas privadas, pero muy pobres. Recuerden la ley de incentivo a desarrollo fronterizo, que se ha intentado que algunas empresas vayan, de hecho, a la frontera para movilizar la economía y no se ha logrado, más allá de una o dos que están apostadas en esa zona. Así que el gobierno dominicano ha tomado una decisión que es bastante drástica, que profundiza en términos de necesidad y preocupación a las zonas fronterizas, pero también en el caso de Haití genera un tema también de preocupación en términos de la seguridad alimentaria, porque reiteramos que más del 80% de lo que Haití exporta en algunos casos, dependen de República Dominicana, el pollo, el huevo, algunos productos agrícolas, de hecho, he escuchado a alguien decir que hay salamis, que son de los que producimos en República Dominicana, que son producidos especialmente para el mercado haitiano. Los productores, tanto pequeños como grandes, que tenían un mercado, unos productos ya elaborados para la exportación, ahora tienen que definir o determinar qué va a pasar. El gobierno ha dicho que va a subsidiar en algunos casos, pero hay que ver si realmente podrá hacerlo en todo el sentido de la palabra. Lo mismo que los materiales de construcción y además para la mano de obra, que es otro elemento que no se ha tomado o no se ha abordado mucho en este debate. Cientos de haitianos vienen diariamente de Haití hacia la República Dominicana para trabajar en la ganadería y la industria. Es decir, que son trabajadores fronterizos que van y regresan y son los que en cierto modo mantienen la economía dominicana en aspectos agroindustriales, o sea, en el tema de los productos agrícolas, de trabajar en la producción de banano, en la recolección del café, en la recolección del arroz, en el tema de la construcción. También esto tiene un impacto en ese sentido para la economía local, que si bien esos recursos no se van a Haití, pero mantienen motorizada la economía en la República Dominicana, es otro elemento que el gobierno tendrá que definir y ver a qué tan largo plazo va a ser esta disposición. Mientras tanto, del lado haitiano se ha notificado en el día de hoy, hay un comunicado donde el canciller haitiano está solicitando una reunión con el embajador dominicano en Haití. Esa convocatoria se emitió y fue recibida en el día de ayer, estaban convocando para las 11 de la mañana de hoy. Haití tiene una hora menos que nosotros, es decir, que ahora mismo son las 10 y algo de la mañana en Haití. Hay que ver cuál va a ser la respuesta de la cancillería dominicana en ese sentido, porque ayer el canciller notificó a través de una escueta nota que han hecho en estos días con relación a las reuniones con Haití, que no se sentarían a la mesa del diálogo hasta tanto se ordene la paralización de las obras en el canal de riego del río Masacre. Entonces, hay un aspecto diplomático que, por un lado, Haití dice que quiere mantener las conversaciones y hacen propuestas en torno a ver el diálogo. Ayer también hacían referencia de que tienen derecho a aprovecharse de las aguas del río Masacre, como lo ha hecho República Dominicana, y que respeta la decisión y han tomado nota de la decisión de República Dominicana de suspender o de cerrar las fronteras, y que como Estado ellos también tienen la responsabilidad de resguardar y garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos términos, y que tienen derecho al acceso al agua. O sea, que es una discusión que al final no sabemos dónde va a llegar, si el Estado Dominicano y el Estado Haitiano tendrán que irse a un arbitraje internacional, donde sean los organismos internacionales competentes los que definan quién o no tiene la razón o está en lo correcto en este tipo de casos. Recuerden que Haití alega que en el lado dominicano hay unas 11 obras de tomas que se desprenden del río Masacre, y que en el caso de ellos no tienen ningún acceso a este río. O sea, que se está hablando también del derecho a tener acceso al agua. Y en el caso haitiano, un elemento que ha sumado es que toda la comunidad, todo un entorno está apoyando la construcción de esa obra, y que de cierto modo garantiza o tienen ese respaldo social. Y en el lado dominicano, entonces, hay un respaldo a la decisión del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo acompaña esto de un gran equipamiento militar, 20 vehículos blindados, que ya desde hace un tiempo se estaba programando para enviar, pero coincidencialmente decide enviarse en este momento a la frontera, un despliegue de muchos militares y vehículos militares a lo largo de la frontera, que en cierto modo también da una percepción o una interpretación distinta probable a lo que en la realidad está ocurriendo. Porque una pregunta fundamental es, ¿La República Dominicana va a pelear con quién o hacia quién? ¿De quiénes se va a defender? Si hasta el momento, de acuerdo a las imágenes que se están viendo, las personas están trabajando en el canal de riego, que se supone que la República Dominicana no puede traspasar la frontera hacia Haití, tampoco ellos pueden venir hacia República Dominicana, que por el momento no hemos visto que sea el panorama, pero no somos DNI, no tenemos agencia de investigación, pero lo que se ha visto hasta el momento es que están trabajando en el río y permanecen en defensa de los trabajos en el río, estando en ese lugar donde se están llevando a cabo los trabajos. En el caso dominicano, pues está el tema de los militares y el equipamiento en el lado fronterizo, que también tienen helicópteros sobrevolando. Decía precisamente Toribio que se presume que también estaban los supertucanos, que son unos aviones que compraron, y que precisamente hay una decisión judicial referente a los supertucanos, que después de irnos a la pausa lo voy a compartir con ustedes. Entonces, es esa doble imagen que estamos teniendo, porque reitero, por un lado veo una comunidad y unas personas trabajando en un canal, por otro lado veo militares y bien equipados en disposición de guerra para irse a un enfrentamiento, y por otro lado hay unas personas trabajando. Es una imagen que no se corresponde una con otra, porque tenemos civiles versus militares, y además tenemos civiles que no necesariamente, hasta el momento no hemos visto esas armas, civiles que no están armadas, contrario al caso de las pandillas y las bandas que están en Puerto Príncipe, que esas sí están armadas, y que sabemos hasta ahora que no están en Dajabón. Entonces, por eso más uno se pregunta, ¿contra quién el gobierno dominicano se está preparando en términos militares para enfrentar? Señor director, hacemos otra brevísima pausa, entonces al regreso continuamos con otro tema en este programa. Gracias. 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 Gracias.